muy buenas noches para toda la gente del calentón de Herrera, la gente de Herrera y también de cualquier parte del país que están en sintonía con el calentón de Herrera también, señores, la gente de fuera, del Bron activo con el calentón de Herrera, la gente de fuera está muy activo con el calentón de Herrera, señores. La frase de hoy es una frase muy interesada que yo la voy a compartir con todos ustedes. Hay que hacer el presente para en el futuro vivir del pasado. Hay que hacer un buen presente para en el futuro vivir del pasado. Qué bonita frase, Edith. Así que debemos de seguir trabajando los proyectos, enfocado, no desmayar, seguir adelante, nunca perder las esperanzas. Yo decía que hay mucha gente que la huerta de Dios, que el tiempo de Dios es perfecto. Ahora bien, usted está haciendo algo para que el tiempo de Dios sea perfecto o que la huerta sea Dios. Usted está haciendo lo que lleva ese sacrificio, ese trabajo, porque todo el mundo dice la huerta de Dios, pero tiene que ponerte en la huerta. Dios dice ayúdate que Dios te ayudará. Tú tienes que buscar la manera para que esa huerta se te dé. Tienes que enfocarte heavy, invertir heavy y meñarte para que esa huerta tenga la huerta de Dios. Bueno, señores, nuestro programa de hoy. Activo, activo, activo. Bienvenidos, señores, su programa, El Calentón de Herrera. Recuerda seguirnos en Instagram, activar la campanita en el YouTube. Así que estamos activos. Activo, activo. Así que, señores, recordarles bien, señores, que este 18 de diciembre estaremos en Sánchez Altagracia de Herrera, en el bloque 7-7, con el gran evento urbano. El capitán de ese evento, que va a tener la participación de los talentos que se van a presentar, es la docabra. Usted puede ir al Instagram y buscar la docabra y comunicarse con él. Docabra, soy yo el menor de aquí, de Sánchez Altagracia de Herrera. ¿Qué es lo que? Apúntame ahí. Él es el que tiene el compromiso de que los jóvenes que se van a presentar sean que él organizó. Nosotros ya no tenemos responsabilidades de organizar los invitados urbanos. Usted vive en Buenos Aires. Bueno, usted lo va a poner encargado. Usted va a buscar a los jóvenes que están en Buenos Aires trabajando artísticamente. Entonces, la docabra se va a encargar de los jóvenes que están trabajando de Sánchez Altagracia de Herrera. Él se va a encargar de los jóvenes que están activos y están fajados. Así que, escríbanle a la docabra. Usted entra en Instagram, busca a la docabra y tírele. ¿Qué es lo que? Voy a participar. Soy yo el menor de aquí, de tal lado. Y él lo va a alistar y va a mandar inmediatamente la foto para introducirlo en el flyer. Recordamos bien, 18 de diciembre, en Sánchez Altagracia de Herrera, a partir de las ocho de la noche, gran evento urbano. Señores, el evento comienza a las ocho. Tienen que llegar temprano. No vamos a aguardar el turno, que no, que yo voy a tragar. No, no, no. Si usted está primero, va a cantar primero. Puede ver 20 gente ahí en la tarima. Si usted no quiere cantar, no va a cantar. Le estamos diciendo con anticipación cómo es el procedimiento. Si usted llegó y hay 10 ahí, bueno, uno por uno. No, no voy a tragar nada de eso. No va a participar, ¿eh? Porque es de ocho de la noche a doce de la noche. También estarán las participaciones. Estará Bichulo en el micrófono, Montero TV en el micrófono, y la nueva historia. Estarán presentando ese gran evento. No lo vemos activo, porque seguro tienen un compromiso, pero ellos se van a activar rápidamente, casi mente. Lo veremos en la red de activos, invitándolos todos ustedes para allá. Así que, dieciocho de diciembre, en el Sánchez Altagracia, de Herrera, el bloque siete siete, la dos cabra, que él es ese que sabe de esa tarima ahí, la dos cabra, tiene la dos cabra, a mí no me tiren, la dos cabra que sabe, ahí es. Tíganle a él para que participe en este gran evento. Este dieciocho de diciembre a partir de las ocho de la noche en el bloque siete siete del Sánchez Altagracia, de Herrera. Así que, señores, mi hermano, la dos cabra, el chamaquito que la está aplicando, que la tiene prendida, confiamos en su talento, sabemos que en cualquier momento va a explotar, como lo está haciendo, que está ganándose el cariño y el respeto de su público, de su mismo bloque y diferentes partes también de Herrera y también del país, porque el menor la está aplicando feamente. Así que, señor, la dos cabra, le entregamos su tarima para que usted se activa. Así que, activo, activo, este dieciocho de diciembre estaremos en el Sánchez Altagracia de Herrera, compartiendo con todos los talentos de allá, disfrutando de su buena música, demostrando su talento para que sus públicos, sus amigos, sus familiares lo vean cómo participa en una tarima bien organizada. Así que, nosotros nos encargamos de hacer lo que es la parte de organización que quede como siempre lo hemos hecho. Una organización, señores, que gracias a Dios le damos, nunca hemos tenido ningún tipo de problema y nunca vamos a tener problema en nuestros eventos, porque sabemos cómo trabajar y sabemos cómo poner las cosas claras, que no hagan ningún inconveniente y ni hagan nadie enojado. Queremos que todos estén felices, porque estamos en Navidad, señores. Estamos en Navidad. Bien, el asunto. Señores, en otro orden, vemos que mucho, que mucho talento de Herrera, están, la están prendiendo. Otros que están caminando, otros que están ahí, señores, pero yo creo que el señor director, me pongo una foto ahí que yo le mandé al señor director, señor director, el señor director, le mando una foto al señor director. Este joven, señores, de Las Palmas de Herrera, de la Proyecto. Él estuvo aquí hace un mes, creo que fue un mes o dos meses. Hace dos meses, hace dos meses de un mes, pero bueno. Kevin H. R. Kevin H. R. El artista de los pobres y el saoco de los ricos. Oye, como es, el artista de los pobres y el saoco de los ricos. Kevin H. Señores, ese muchacho, cuando nosotros podemos contactarlo y hablar del proyecto y que viniera del programa para conocerlo, yo le dije, mira, tú tienes mucho talento y tú la estás aplicando, la estás aplicando que en estos momentos el joven, ahí está, ahí lo vemos en pantalla, en estos momentos el joven ha creado una empatía de artista pegado. Vimos que lo han subido muchos artistas que también se están pegando, también se está metiendo, ahí está Chelo Chá dándole, dándole seguimiento, varios artistas que están tirando el ojo al Kevin H. El artista de los pobres y el saoco de los ricos. Así que nosotros le deseamos éxito, que siga trabajando, que siga desarrollando su proyecto, que la siga aprendiendo. Nosotros desde que lo vimos confiamos, confiamos en su proyecto, confiamos en él, porque él es un chamaquito que realmente está puerto y tiene mucha fe, mucha esperanza, no le ha bajado, lo vemos activo, activo, activo. Entonces nosotros lo felicitamos y esperemos que siga así y que nunca se olvide dónde viene. Por más que la fama le llegue, que se recuerde siempre quién le dio una mano en su proceso. Sea agradecido, haga diferencia, haga diferencia, haga diferencia de muchos. Entonces haga diferencia y sea humilde. Eso es lo que nosotros podemos desear del Calentón de Herrera. Señores, nosotros como programa de Herrera, nosotros decidimos crear estos proyectos porque entendíamos que en Herrera no había una representación, una representación de lo que es los urbanos en Herrera. Y decidimos crear esta plataforma, el Calentón de Herrera, que llevara el nombre del Calentón de Herrera, para así que se viera una marca de lo que es el movimiento de Herrera en estos momentos. Y yo me siento bien de que hay jóvenes que se han sumado en estos proyectos. Hay jóvenes que se han dispuesto a crear plataformas para apoyar el género de Herrera. Así que nosotros lo felicitamos a todos esos jóvenes que tienen en Páginas Urbana. Y cada día salen más proyectos, cada día veo más gente motivado en apoyar lo que es los talentos de Herrera. Así que nosotros lo felicitamos. Nosotros no somos competencia de nadie. No andamos tampoco echando que tú, que tú me sigues más que tú, que yo tengo nada de eso. Nosotros no andamos en eso. Nosotros lo que andamos es trabajando, apoyando sin ningún interés, sin ningún interés, apoyando a todos los jóvenes urbanos de Herrera y del país. Eso es lo que es el Calentón de Herrera. Y nosotros no tenemos ningún compromiso con ningún artista. Usted puede venir mañana y se puede pegar y nosotros no lo vamos a llamar ni lo vamos a decir, ven al programa. Porque nosotros entendemos que nosotros ya cumplimos, que dimos el apoyo en el momento. Ya nosotros cumplimos. Ya nosotros no tenemos que estar azarando, escribiéndole, el fulano. No, nadie, nosotros no debemos de hacer eso. Porque nosotros no estamos haciendo entrevistas por interés o por intercambio. Nosotros no hacemos entrevistas por intercambio. Ahora, si usted quiere venir al programa y usted entiende que tiene que venir usted, bueno, usted me llama o le escribo o busca la manera, pero nosotros no andamos buscando intercambio. Usted puede venir mañana aquí y se puede pegar y yo no voy a andar atrás de usted para que usted venga a mi programa. No, pues yo no ando en intercambio. Nosotros apoyamos de corazón, sin ningún interés, sin saber quién es la persona, de dónde viene o qué tiene. Nosotros no nos fijamos en nada de eso. Nosotros apoyamos de corazón y apoyamos de verdad. De verdad apoyamos, señores. Señores, también en Herrera, señores, en Herrera, en Herrera, en Herrera, señores, la cosa está picante. A picante. En el sentido que los atracos andan en Villa Aura a cualquier hora, sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche o sea en la madrugada. Los atracadores están, señores, comiéndose a Villa Aura. Señores, ahora mismo yo estaba parado ahí en el lobby del programa para que tú veas cómo está la situación, para que ustedes veas cómo está la situación de nuestro país, señores, jóvenes. Y el señor toca la puerta y me pregunta por un nombre. Yo no sé quién se llama así. Yo no le abrí, siendo la persona familiar del propietario de este negocio. Y yo no le abrí. ¿Por qué no le abrí? Porque ya uno tiene un miedo, señores, porque como andan esta gente en jipetas, en cinco o seis motores, se pueden venir, que pueden encañonarnos y entrar al programa y llevarse todo. Entonces, uno tiene miedo de andar en la calle. Y nosotros sabemos las intenciones que tiene el presidente Luis Abinader, que tiene la policía, pero vamos a resiar con esta gente. Vamos a resiar. Cuando usted arriesga fuerte, hay que resiar con esta delincuencia. Entonces, no vamos a llegar a diciembre vivo. Si no le hace un paro a esta delincuencia, señores. Entonces, oye otra cosa, oye otra cosa. Ahora están jodiendo con el horario de discoteca. No se metan ahí. Señores, yo estaba escuchando un video de unos borrachos que se sientan a hablar. Ellos decían, ¿tú has visto que Romo se ahoga a una gente? Romo no. No, que se dio una jartura que se ahogó de Romo. Tú no escuchas eso. Y yo ahí pensé, pero es verdad lo que dice esto chistoso, de que Romo no ahoga a gente, que nunca cayó un diluvio de Romo, que nunca llovió Romo. Entonces, eso es un chiste muy jocoso. Y yo comencé a darle mente, pero es verdad lo que dice. Entonces, el chubasque no puede decir que la delincuencia ha aumentado es porque la gente va a la discoteca, es porque la gente sale a beber diario. No, no es eso. La delincuencia ha aumentado por falta de oportunidad que tiene la juventud. Falta de oportunidad que tiene la juventud. No hay empleo, no hay un sustento de que ellos puedan tener, porque no saben nada, no hay nada que hacer. Entonces, yo creo que antes de invertir en lo que es el fortalecimiento de la policía, de la Fuerza Armada, de más equipo inteligente, de muchas cosas que en el centro de la policía, yo creo que es mejor invertir en programas de minis, empresas, minis, pequeñas empresas, perdón, pequeñas empresas, dentro de los barrios. Ejemplo, vamos a hacer una empresa de agua en el barrio Buenos Aires, un ejemplo, vamos a poner Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires vamos a poner una compañía de agua. Vamos a emplear 100 jóvenes de Buenos Aires. Buscamos 100 jóvenes de Buenos Aires que vivan en Buenos Aires y le ponemos un empleo. Señores, si nosotros logramos que una persona con poder, con deseo de ayudar a la juventud, estando en un cargo político, o siendo alcalde, o siendo funcionario, siendo algo, pueda tener la potestad de crear estas pequeñas empresas, pequeñas empresas como aporte al desarrollo a la juventud. Entonces, tú calcula que de 50 barrios que tú implantas unas pequeñas empresas de chancletas, de vendeaguas, de hacer pantalones, de hacer gorras, hay muchas cosas, ellos vienen muchos empresarios, vienen a nuestro país, señores, a poner pequeñas empresas. Entonces, es bueno que el gobierno, que la Cámara de Diputados, analice qué mejor buscar la manera de conseguirle un empleo a ser delincuente, de conseguirle la manera de que la cosa ya no esté igual, para que la delincuencia pueda bajar en otros países. Si no se hace eso, se siguen invirtiendo millones, millones de pesos en muchas cosas, vamos a seguir la población viviendo del batraco, lo que tú trabajas con mucho sacrificio, te lo quitan, ya tú no puedes andar así porque tú tienes miedo. Es miedo, es miedo, uno anda en la calle asustado y no se puede, ya en el siglo, del siglo XXII, ¿qué estamos? El siglo XXII, el siglo XXI, no sé, el siglo, hay que averiguar el siglo, ¿dónde estamos? Entonces, el siglo XXII, ya vamos para el siglo XXIII, señores. Entonces, queremos que el Ministerio de Interior y Policía analice, atención al Ministerio de Interior y Policía, analice, analice bien, analicen bien estos casos de este horario. Vamos a buscar otra fórmula, más seguridad, buscar la manera, porque tú no puedes, Chubac, que tantos jóvenes que han hecho inversiones en discotecas, tanto compromiso con bancos, señores, porque hay mucha gente que se mete en lío para tener su discoteca, que tener su bar, se meten en lío, cogen prestado. Y viene este horario ahora, en pleno de diciembre, en pleno de comenzar la Navidad. No, señores, deben de buscar otro plan. Ustedes deben de buscar otro plan para saber cómo ustedes van a resolver ese problema. A ver cómo ustedes van a resolver, porque la situación está grave. Y va a venir más grave también, porque va a aumentar muchas cosas. El año que viene, todo el mundo está huerto loco, todo el mundo está, la encuesta dijo esto, el otro está, nadie no gana, el otro está, nosotros no tenemos competencia. No, señores, pónganse en esto, guarden su chelito, no se vuelvan locos en este diciembre, comprando vainas, comprando esto, comprando el otro, comprando... No, ahí no, ahí, guarden su chelito. Bueno, señores, vamos a una pausa comercial, señores, regresamos en breve con su programa, El Calentón de Herrera. Dale para allá, señor director, activo, activo, síguelo, El Calentón de Herrera. Así que, señor director, yo creo que fue todo por hoy. Sigan suscribiéndose en el canal de Nustrar para que esté activo de todo lo que hace El Calentón de Herrera. Así que, que pasen un feliz fin de semana.